8 de la mañana y 34 minutos y ahora vamos con la segunda entrevista aquí en Unoticias. Nos acompaña José Luis Flores, viceministro de Educación, para hablar sobre el plan de continuidad educativa y concursos de méritos. ¿Qué tal, viceministro? Bienvenido a Unoticias. Gracias. Muy buenos días. Para nosotros siempre es un gusto dialogar con los medios de comunicación, mantener informada la comunidad educativa. A través de ustedes llegamos a docentes, estudiantes, a las familias como tal. Y solamente José Luis Flores. José Luis Flores. Listo. En cuanto a los lineamientos pedagógicos del plan de continuidad educativa y la revalorización de la carrera docente con iniciativas que fortalecen a la calidad educativa. Cuéntenos un poco más sobre estos lineamientos. Sí, efectivamente, mirante la situación que el país atraviesa y la región también y ante las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, nuestro deber como órgano rector de la política educativa acá en el país es garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, se han tomado algunas definiciones. Nosotros estamos monitoreando la situación eléctrica, estamos en coordinación con el Senas y en ese sentido vamos actualizando, vamos informando a la comunidad educativa que, por ejemplo, en jornada matutina, el ingreso y las salidas son habituales. Ahí básicamente se concentra un porcentaje muy importante dentro del estudiantado en el país. En jornada vespertina se inicia de igual forma a la hora establecida, finaliza una hora antes, se finaliza normalmente a las seis de la tarde. Actualmente los estudiantes están saliendo a las cinco de la tarde. Eso básicamente continúa. Y entre jornada matutina y jornada vespertina tenemos más del 99% de estudiantes. Recordemos que es 4.3 millones de estudiantes en el sistema educativo y básicamente la población que significa de jóvenes de adultos, de escolaridad inconclusa, que está en jornada nocturna, se mantiene en lo que se denomina el plan de continuidad educativa, donde se han puesto a disposición varios recursos educativos con capacitación a los docentes. No tenemos presencialidad ahí debido a la situación eléctrica y en ese sentido garantizamos la continuidad educativa mediante este material educativo y mediante estas fichas que se han puesto a disposición de los docentes para que con los estudiantes, con las familias puedan trabajar. Bien, viceministro, y en cuanto al tema de seguridad, ¿qué áreas han sido priorizadas por presentar problemas crónicos de violencia e inseguridad, específicamente en zonas donde operan las organizaciones delictivas? ¿Y qué se lleva a cabo para disminuir el índice de inseguridad? Claro, mira, nosotros tenemos el programa de comunidades educativas seguras y protectoras. Al inicio del régimen Costa Galápagos y también del régimen Sierra Amazonía se ha articulado este proceso. Esto fue el primer acuerdo ministerial que firmó la ministra Alegría Crespo con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de manera que se pueda tener una respuesta concreta, ¿no? Antes de asumir la gestión se tenía el programa de escuelas seguras, ahora se tiene el programa de comunidades educativas seguras y protectoras. Pasamos de 2.5 millones de beneficiarios a más de 500 mil beneficiarios, ¿no? Entonces, este proceso de articulación también tiene en cuenta la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa general, por ejemplo, rutas seguras para nuestros estudiantes, donde los vecinos de las instituciones educativas sean conscientes, sensibles de la situación por la que atraviesa el país en temas de seguridad y en ese sentido este programa apunta hacia ello. Un componente muy importante de ese programa es la labor que hacen los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. En ese sentido, y es un hito de la gestión y del gobierno nacional, haber incorporado a nuevos profesionales que trabajen en la prevención, pero también ya en la activación de los protocolos y en la formación integral de los estudiantes. En el mes de noviembre se integraron 177 profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. En ese sentido, también hemos trabajado de forma muy irresponsable. El último proceso de contratación de los profesionales se hizo en el 2018 y hemos activado nuevamente por la situación y también por la atención integral que debemos dar como país al componente de seguridad. En el ámbito de la crisis energética, ¿los horarios se mantienen como previamente fue establecido? Efectivamente. Nosotros, como lo menciono, hacemos un proceso de monitoreo continuo. Vamos viendo qué sucede en cada provincia, en cada cantón. Hemos activado a brigadas de gestión de riesgos también para estar haciendo este monitoreo. Y claro, frente a las actualizaciones que va haciendo el SENACE, nosotros hemos mantenido los horarios de ingreso en jornada matutina. De igual forma, en jornada despertina, con esta excepcionalidad de una hora antes que estarían saliendo, es decir, a las cinco de la tarde. En jornada nocturna sí mantenemos la no presencialidad, pero activamos el plan de continuidad educativa con estos recursos pedagógicos que se han dado a docentes, a los directivos, para que se vayan trabajando de manera integral con los estudiantes. Y dentro de esta nueva realidad, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan tanto docentes, estudiantes y padres de familia? Mira, el componente de que se pueda trabajar en acceso a la educación es algo importante. Cuando tomamos la gestión, nos encontramos que 78 mil estudiantes estarán fuera del sistema educativo. Hicimos una actualización de datos. En un primer momento fueron 15 mil estudiantes que retomaron al sistema educativo. Luego tenemos ya otra nueva actualización. El mes anterior son 30 mil estudiantes que se han reintegrado nuevamente al sistema educativo. Y esa es una buena noticia porque poco a poco vamos también cubriendo los rezagos de la crisis provocada por la pandemia, ¿no? Que todavía tenemos rezagos. En acceso es un desafío. En calidad, de igual forma, ¿no? Tenemos, y los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así lo mencionan, 7 de cada 10 estudiantes que no han alcanzado los aprendizajes básicos establecidos en el currículo nacional. Es decir, que van a las escuelas y no aprenden lo que deberían estar desarrollando. Esa es una alerta fuerte y nosotros hemos sido muy transparentes con los datos, muy transparentes con la evidencia, porque al reconocer esta problemática podemos estar planteando los programas y las intervenciones más efectivas para lograr contrarrestar este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hemos establecido un componente y una estrategia de fortalecimiento y renovación curricular donde hemos planteado, por ejemplo, las inserciones curriculares que básicamente intentan también generar un ejercicio de equidad para que se traten temas, por ejemplo, la ética, la cívica, la integridad ciudadana, es un componente clave. Vivimos todo el problema de violencia en el Ecuador. En ese sentido, la cívica, la ética se constituyen un componente clave para la reconstrucción del tejido social. Tenemos la educación financiera también. Tenemos los datos de ahí de sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas. Y asimismo tenemos la educación para el desarrollo sostenible, otra de las inserciones curriculares muy importantes. Vimos todo el problema de incendios. Hoy vemos el problema de sequías. Y claro, es un componente que debemos darle tratamiento dentro de las escuelas, porque están ahí las generaciones del presente y las generaciones del futuro que luego tendrán que responsabilizarse en la toma de decisiones. Y por lo tanto, la educación para el desarrollo sostenible hoy es muy importante, muy pertinente de trabajarse en las escuelas. Tenemos otras dos inserciones, como la de educación vial y movilidad sostenible. Y asimismo, la inserción de carácter socioemocional, que básicamente intenta tener y generar herramientas para que en situaciones difíciles y en situaciones también que los estudiantes puedan enfrentar en la vida cotidiana, pues tengan esas herramientas tanto para disfrutar, pero también para hacer frente a situaciones emocionales como de crisis que se trabajan ya dentro de los pensums y de los currículos que se abordan en las escuelas. 8 de la mañana y 43 minutos, viceministro, y también una infraestructura adecuada es indispensable en el proceso educativo. En lo que va del año 2024, ¿cuántas obras nuevas y mantenimientos de infraestructura se han ejecutado? Sí, mira, el componente de infraestructura para nosotros es clave. De igual forma, nosotros frente a los medios de comunicación, frente a la Asamblea Nacional y frente a todos los actores, hemos sido muy transparentes en los datos de infraestructura. Y bueno, de la mano también del señor presidente, con el liderazgo de la ministra Alegría Crespo, se está desarrollando un proceso de inversión en infraestructura. Tenemos básicamente 87 millones en infraestructura educativa, que incluye construcción de nueva obra, proyectos de reestructuración de infraestructura educativa, mantenimiento, dotación de equipamiento y también dotación de mobiliario. Hemos reactivado seis unidades educativas inconclusas en los cantones de Paján, Guayaquil, Mejía, Naranjito, Quito, Tabalo, que beneficiarán a más de 14 mil estudiantes. Aquí hay una inversión solamente en la reactivación de 20 millones. Asimismo, hay una reestructuración integral de 103 instituciones educativas con equipamiento con mobiliario. Aquí hay una inversión de 26 millones adicionales. Y hay una construcción de dos unidades educativas en la provincia de Sucumbíos. Esto también en sectores que han sido históricamente relegados. Estamos dando atención. Estas dos nuevas unidades educativas en Sucumbíos beneficiarán a 4 mil 500 estudiantes aproximadamente. Aquí hay una inversión también muy clave, que es de 12 millones. Y el mantenimiento, que es un componente que es continuo dentro del tratamiento y dentro de la adecuación de las instituciones educativas. Estamos ahora focalizando los esfuerzos en 359 instituciones educativas a nivel nacional. Esto beneficia a más de 212 mil estudiantes. Y hay una inversión de 25 millones. Hay reperturas también entre 39 instituciones educativas rurales. También trabajamos en ese sentido y hemos dado también continuidad a estos proyectos tan importantes donde se van básicamente adecuando estos lugares, como lo menciono, para que históricamente han sido relegados. Hay mantenimiento de infraestructura en todas las regiones. Y bueno, vamos trabajando. Es un componente clave el tema de infraestructura, porque se garantiza condiciones mínimas para el desarrollo de los aprendizajes y sobre todo también para el desarrollo de programas como el de seguridad, que le comentaba hace un momento. Así es. Y bueno, en cuanto al tema de la nutrición de nuestros niños jóvenes, es esencial para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo. Cuéntenos sobre el nuevo modelo de alimentación escolar que está por comenzar junto al Programa Mundial de Alimentos World Food Program. Claro, mira, la alimentación escolar es un componente clave. Intentamos también generar desde las instituciones educativas un esfuerzo por el beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adolescentes, que son parte del Sistema Nacional de Educación. Y claro, normalmente tenemos cifras que eso lo reportó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde la desnutrición crónica infantil es un componente que se debe básicamente atendernos. Bueno, nosotros desde el Sistema Nacional de Educación como ente rector trabajamos en un proceso de alimentación escolar que efectivamente ha sido una inversión muy importante. Se han invertido 115 millones en el consumo de raciones alimenticias desde agosto del 2024 hasta marzo del 2025. Un trabajo muy articulado que se desarrolla. Y asimismo, con Naciones Unidas, básicamente estamos con el Programa Mundial de Alimentos en un proceso de articulación. Se firmó un convenio con una duración de cinco años y en ese sentido ya se empieza a implementar un plan piloto con entrega de comida diversa, nutritiva, que beneficia a más de 20 mil estudiantes en 14 unidades educativas del país. Hay algunos cantones priorizados en los cuales iniciamos, por ejemplo, Cayambe, Pedro Moncayo, Manta, Santelena, Laucí, San Miguel de Bolívar, Guaranda, Puerto Viejo y Guayaquil. Y bueno, este proyecto, y es algo clave, incluye la participación de la familia, madres y padres, y también representantes legales en la preparación de las comidas y de los productos locales. Siempre vemos cómo el sistema educativo también está reactivando la economía social, la economía comunitaria también. Y bueno, se consume productos locales como proveedores de alimentos, se genera una activación económica territorial y además se prioriza el consumo de alimentos que se producen en cada zona, respetando la pertinencia cultural y territorial. En la mañana y 47 minutos, queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en Unoticias y también dada la invitación para una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Bien, ahí nos acompañó José Flores, viceministro de Educación, hablando un poco sobre el plan de continuidad educativa y concursos de méritos. Gracias.